RULES DEFINIDOS RULES DEFINIDOS Te recomiendo este nuevo producto que te va a cambiar la vida TOMA Un buen paso Cinco puntos Te dejan los RULES TOTALMENTO DEFINIDOS Ay me lo tengo que desarmar Ya arranca la función ¿Esa faja de qué? Si yo no necesito faja Estoy piel y hueso ¿Esta? No, es de Anitta ¡Anitta! Te olvidaste de la faja Jajajaja